El novato viene duro, así que no se equivoquen. Aquí toditos le tiran, pero ninguno se la lleva. Esta sí que está pa' mí, esa es mi jeva. No creo que tú sepas hacerle lo que yo le hago. Yo la pongo a temblar las piernas y después se los hago. La pongo a gritar, de rico papi, me mira. Me quiere comer de un solo ñaqui, que usted la quiera llevar. Ella mueva su booty, se alboró. Te le gusta, te gusta que yo la azote, que yo la azote, que yo la azote. Va su booty, se alboró. Te le gusta que yo la azote, que yo la azote, que yo la azote. Y en la cama se le explote. Mami, soy tu matador, el abusador, el terror, el más rabioso, el chamaco, el mejor. Un par de pepados, cachay, un poco alcohol. Como dice Ñengo Flow, me fiavo a polvo. Un par de pepados, cachay, un poco alcohol. 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 Buenas noches, yo soy Franco y quiero invitarle un trago. Y a los amigas, si tú quieres, también yo se lo pago. Solo quiero ser amable, tómelo como halago. Si me duchaste, te juro que consigo yo bajar esta calentura. Enreda voy a tu cintura. Quiero hacerte locura en una misma aventura. Si usted me jura que se estoy enfermo. Que ella mueva su booty, se alborote. Le gusta, le gusta que yo la azote. Que yo la azote. Que yo la azote. Va su booty, se alborote. Le gusta que yo la azote. Que yo la azote. Que yo la azote. Y en la cama se le explote. Mami, soy tu matador. El abusador, el terror. El más rabioso. El chamaco, el mejor. Un par de pepados, cachay. Un poco alcohol. Como dice Ñengo Flow, me he fiao a por. Un par de pepados, cachay. Un poco alcohol. 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 Juan Remitz. DJ a la mal buena. Gracias.